Música Tir, todos los que tienen la tecnología de la manzana A mi no me gusta eso Aunque les haya costado mucho el celular, entiérrenlo, quémelo A cabrón O a ver cómo le deshacen de él A poco Está sellado con la sangre de 666 abortos Pero mira, hay que ser realista la gente Y ya traen al demonio aquí en la frente, en la nuca y en el corazón ¿Y por qué tú? Tienen que sacarlo y rezar mucho a la sangre de Cristo El rosario de la preciosa sangre de Cristo Mira, no estés chingando a tu madre Porque hasta les pueden dar derrames Y la gente la tienen hecha pendeja Yo ya quisiera tener tu edad Pa, pa trabajar más bien Porque es una tecnología muy potente Que ustedes no se pueden dar cuenta ¿Qué verga? Si yo que traigo un celular baratito La otra vez casi me quedo ciega Ya te pegó el COVID No te fuiste a chingar a tu madre ¿Entiende? Porque estaba todo oscuro y me llamaron Y hasta la luz casi me cegó el ojo Ah, entonces quedaste Estás enguevada La de la manzana es más peligrosa Porque les controla la mente y el corazón El gobierno tiene asustada a la gente Si no me creen, vean el canal en YouTube La Voz del Profeta Cállate, cállate Ahí viene el video de Stevie Jobs Es el diablo Stevie Jobs ya murió Te sacaste la lotería que se haya muerto Fue el creador de esa tecnología Porque se murió y te tienen que dar un ferión Vendió su alma al diablo para crear esa tecnología ¿Por qué me dices eso, pendeja? Que Dios los bendiga Deja a la hija de la chingada En el nombre del Padre Ándale, pues te dejo Ya me voy Ya me voy a ir a la verga Ay, no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.